Simple. Mucha defensa, siempre correr y elegir el mejor tiro posible en la ofensiva. O sea, cuando hablo mucha defensa, ¿qué es lo que busco? Dos cosas. La defensa tiene dos componentes, el querer y el saber. El querer va de la voluntad y de una actitud de vida. El hecho de esperar el error o provocar el error. O el hecho de estar en tu casa, esperar la posibilidad o salir a buscarlo. No es lo mismo esperar que tires hierro o provocar el error. Es una actitud de vida, una actitud filosófica. Ese es una. Y el hecho es de la voluntad. Y el hecho del saber va en la concentración y en la ejecución. Después, siempre correr, porque cada vez es más difícil anotar en 5x5. Entonces, tenés que buscar la versatilidad, llegar antes. Y si es un buen tiro a los 3 segundos, elegís el tiro a los 3 segundos. Si es un buen tiro al segundo 23, lo tenés que tomar al segundo 23. Porque uno al oponente le tiene que dar lo mejor. Yo le puedo dar lo peor. Entonces, ese es el circuito. Mucha defensa, siempre correr y la selección de tiro. Porque por más que sea un juego de equipo, no todos los jugadores tienen el mismo tiro. O sea, no todos toman la misma emoción. La última bola no la tira cualquiera. Y no todos juegan los 40 minutos y algunos tienen mayor habilidad para anotar y otros, digamos, diferentes roles. Entonces, por eso hablo del mejor tiro. Pero el mejor tiro no del jugador. El mejor tiro para el equipo. ¿Qué quiere decir con esto? Que si él está tirando en su rango, en su lugar, y hay rebote ofensivo, y hay balance defensivo, y elige un buen tiro, no es un problema si lo erra. Porque eligió, vos le diste lo mejor al oponente. Después, bueno, si entró o salió, será un tema de efectividad. De falla, tal vez, en una cosa, pero no en el sistema, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!